Digo rápidamente, digo, a ver, digo rápidamente las notas, por favor, para... Hoy tiene bastantes notas. No. Pues fíjate. No. No. Fíjate. Música Pues muy poquito quedan, poquitos días, poquitas horas ya para estrenar esa obra, premio, ya hemos dicho, de texto teatral, de FATEX, una obra que estrenará Espacio 13 bajo la dirección, no podía ser de otra manera, de Francisco Blanco, que se afana en dar esas indicaciones, esas últimas notas. Vemos la complicación, Francisco, que supone, tras cada ensayo, tras cada trabajo que se hace, de lo que va a ser al completo ya ese montaje teatral, lo difícil, porque cada personaje, cada movimiento, cada frase del texto, tiene una correspondencia con su, bueno, pues incluso la expresión corporal. Miguel, ¿cómo tienes tantas cosas en la cabeza? Bueno, lo tengo ahora que estoy en este tramo, digamos, en este punto del montaje, en este montaje, que es un montaje muy sencillo, porque está contado de una manera sencilla, pero enormemente compleja, porque tiene a 16 actores y actrices en escena que están continuamente haciendo cosas, es una obra muy dinámica y, claro, tiene muchísimos recovecos, muchísimos cambios, muchísimo dinamismo, cambios de escenas, de personajes, y esa es la dificultad mayor que entraña. Tener en la cabeza lo que quieres que sea, o cómo quieres que finalmente eso aparezca, también tienes que tener en cuenta las posibilidades que tiene cada uno de los actores y actrices, ¿no? Que tienes en el elenco, son muchos, es un montaje muy numeroso, en cuanto al número de actores y actrices que están, además, siempre en escena, tienes que ver a cada uno en particular, pero también en conjunto, ¿no? Es bien complicado. Sí, bueno, yo creo que esa es la dificultad que entraña también, ¿no? Son 16 en escena, que son, además, en este espectáculo, que es el reino de Cerro Belmonte, donde hay un protagonista colectivo, que es un grupo de vecinos, que su ayuntamiento, esto está basado en un hecho real, en el Madrid de los años 90, su ayuntamiento les quiso expropiar sus viviendas y les daba una ridiculez de precio por el metro cuadrado, 5.018 pesetas, que tiene un valor muy simbólico, y, bueno, este grupo de vecinos se une para manifestarse, para hacer ruido, para hacer ver su problemática, sin muchas más pretensiones que el que se le hiciera justicia social, que se les hiciera caso, pero armaron tanto ruido a nivel nacional e internacional que eso se les fue un poquito de las manos y, al mismo tiempo, eso fue la fuerza que tuvieron para que se les pusiera en el mapa, no solo en España, sino a nivel internacional, de la problemática que tenía. Estaba unido a otros conflictos internacionales que ocurrieron en la época, que también tienen cabida aquí, tienen cabida aquí en la obra, sí. Otra de las cuestiones que nos está llamando la atención es la promoción previa que está teniendo esta obra a través de redes sociales y a través de esa magnífica línea gráfica de Raúl Claro, que, bueno, pues, como siempre, es más que solvente, ¿no?, muy potente y, además, muy personalizada, porque estáis haciendo ese gota a gota para dar cuenta de quienes van a formar parte del elenco actoral, de los actores, presentándoles, incluso presentándoles a nivel personal. Son parte de este grupo de teatro, pero cada cual tiene su peculiaridad y sus características personales. Claro, hay una cosa en esta obra que me parece fundamental y con la que he querido jugar, encima del escenario, que yo se lo digo a ellos, aquí sois el grupo de vecinos, sois los personajes que hacéis en un momento determinado y que salen un poco de, digamos que fagocitan un poco ese grupo de vecinos a los personajes y luego vuelven al grupo otra vez y luego sois actores, porque tiene muchísimo juego teatral, muchísimo, todo se hace con muy pocos elementos y vamos configurando espacios, elementos, acciones y demás. Y luego quería poner mucho en valor a cada uno de ellos, y a cada uno de ellos como personas, como parte integrante del grupo, como aficionado al teatro, como actores y, además, como explicando un poquito el personaje que cada uno hace y ponerlo en valor dentro de la obra. Entonces, ha sido un poco que, gracias al trabajo tan impresionante que a mí me tiene encantado que ha hecho Raúl, de Diseño Gráfico, pues eso, hemos hecho, digamos, un retrato o un cartel con cada uno de los actores presentándolo. Bueno, pues en estos días previos, y salvando que hay un partido de España, pero esto no es obvio para que esto se llene, cómo va la venta de entradas, es posible todavía, por supuesto, conseguirlas, pero en principio no sé si tienes idea de cómo va esa venta de entradas, será posible incluso conseguirlas en el mismo día de la función, si no se ha conseguido, y si aún quedan, por cierto. Sí, por supuesto, el teatro festival tiene 500 localidades y, bueno, ojalá pudiera decir, bueno, pues esto está lleno y tenemos que hacer otro día otra más, ¿no? Bueno, pues va yendo, la gente es un poco perezosa a la hora de comprar las entradas, pero bueno, a partir de estos últimos días, pues cuando más, bueno, la gente también hace muchos planes, ¿no? Y hasta el último momento a lo mejor no saben lo que van a hacer y tal. También es verdad que últimamente el Teatro de Villafranca tiene mucha afluencia de gente de fuera, las entradas se compran físicamente, no están puestas en ninguna plataforma de internet, con lo cual el que viene de fuera la tiene que comprar en taquilla, ¿no? Pero aquí, pues la gente, bueno, pues va dejando, tampoco hay miedo de que se queden sin ellas, ¿no? Pero bueno, que espabilas porque se acaban. Bien, pues se queda poquito ya para ese momento, siempre, bueno, pues como un nacimiento de una nueva criatura. Sí, un parto, más que nada, un parto por la acepción que pueda tener también. Y las contracciones, ¿no? Que supone dar a luz esa nueva criatura teatral. Que, por cierto, ¿qué vida se le augura? Porque se estrenará este domingo, pero no sé si hay ya apalabrado, por lo menos, algún tipo de periplo. Sí, bueno, esta obra pertenece a un premio FATES de textos teatrales del año pasado, el 2023, que esto se oferta a los socios de la Federación de Teatro, presentamos un proyecto, luego se vota entre los propios compañeros y hemos tenido la suerte de que Espacio 13 ha sido el proyecto elegido, el proyecto ganador, ¿no? El premio es hacer este espectáculo, pero tener una pequeña gira de cinco representaciones en la provincia de Badajoz y cinco en la provincia de Cáceres, porque apoyan toda esta iniciativa la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura y demás, ¿no? Aparte de esas diez representaciones que debemos de hacerlas antes de que acabe el año, tenemos ya una representación también el 14 de septiembre en el Festival Integra con Arte de Moraleja, que habitualmente vamos allí todos los años porque es un festival de teatro en la calle, pues es un festival inclusivo, ¿no? Entonces nosotros estamos ya fichados a ellos y eso es un poco lo que tenemos y, bueno, por supuesto, seguir presentándolo pues a llamando a puertas, a ayuntamientos, a certámenes de teatro también y, bueno, un especial interés también en que Madrid, que es el sitio donde ocurrió toda esta historia del barrio de Cerro Belmonte, pues tengan interés en verlo representado allí. Entonces, pues bueno, pues intentaré llevarlo a Madrid como pueda. Ya tenemos ciertos contactos con el autor también que es de allí y, bueno, esperamos que podamos. De hecho, ya se ha hecho eco en La Vanguardia, salió también que, sí, como que el barrio de Cerro Belmonte recorre en Extremadura, tal y cual, tal y tal, sí, 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 se han hecho eco. Bueno, pues ya es una buena carta de presentación para que tenga el camino un poco andado y tenga también la posibilidad de presentarse en el lugar donde realmente se produjeron esos hechos que relata esta obra. Francisco, nada más que desearte, pues eso, mucha mierda, que es lo que los cómicos, la gente del teatro, parece ser que si no lo decimos no van a ir las cosas bien y que, bueno, pues tenemos ya muchísimas ganas de verla. Eso es lo que queremos y que todo vaya estupendamente bien. Sabemos que va a ser así. Pues claro, pues nada más que invitar a todo el mundo a que venga a vernos, que están las entradas a disposición de cualquiera, que quedan tres días, que van a ver un espectáculo por encima de todo, que va a haber muchas cosas que les van a sorprender, espero que para bien, para bien, claro, y que, bueno, se deja ver, es una horita de espectáculo muy dinámico y que merece la pena. No es porque lo diga yo, pero es que están además fantásticos todos ellos, o sea que se les nota un poquito la madurez escénica, se les va notando. Eso que se ha renovado mucho también esa plantilla de Pacio 13, con nuevas incorporaciones. Sí, sí, es un ser vivo, Pacio 13 está siempre entrando, saliendo gente y ya está. Y bueno, 16 personas en el escenario es un lujazo también. Bien, queda muy poquito para estrenar y ya se dan los últimos retoques a lo que puede ser el montaje del Reino del Cerro del Monte, la obra que será estrenada este próximo domingo. Por cierto, que no nos habíamos dado cuenta que coincide con un partido de España en la Eurocopa, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Veremos a ver. Aquí con nosotros parte del elenco actual. ¿Alguna repite? Algunos montajes lleva ya con Espacio 13. Bien, Loida, vamos a otro nuevo montaje y van ¿cuántos? Bueno, pues yo llevo cuatro o por ahí me incorporé. Sí, pues Alicia, Pelópida, Hoy mata mamá, Cerro Belmonte, y también La vida de Brian, me incorporé con Los Romanos, o sea que llevo uno, más todas las cositas que va sacando Francisco como siempre. Y que no solamente es montaje teatral, sino otras experiencias también dramáticas en las que participas. Pero vamos con ese elenco que incluye a gente muy jovencita y otra también jovencita, pero igual no tanto, un poquito más mayores, más maduritos. Hola Irene. Hola, ¿qué tal? Bueno, tú te incorporas por primera vez a Espacio 13. Bueno, yo llevo ya desde sexto de primaria, pero llevo en el grupo de los pequeños. ¿Has dado el salto de la cantera? Aquí con esta obra pues dimos el salto. Bueno, Marta ya se incorporó con esta obra, pero sí, yo di el salto con esta obra. Bueno, ¿y cómo está siendo el montaje? Porque vemos la dificultad que tiene hacer ese montaje y atender a todas las indicaciones, a todas las notas que probablemente después de cada ensayo vayan apareciendo. Creo que esto no es nuevo, esto a lo que estamos asistiendo hoy no es nuevo. Ya lleva desde el primer día, pero sí, es difícil porque siempre hay algún retoque que hay que hacer, pero bueno, se va superando y saldrá bien, yo creo. Son las condiciones que hay que hacer con los cambios de escena y somos muchos en el escenario y claro, pues hay que ponerse de acuerdo, entonces por eso son las notas, porque siempre hay un pequeño fallo en algunos que no hay manera de sacarlo adelante, pero bueno, habrá que sacarlo por el bien de todos. Esto es un montaje en el que participáis muchísimo, es un elenco muy numeroso, pero Toni, quien ha hablado, se incorpora por primera vez a Espacio de Trece, aunque no a la experiencia teatral que ya ha probado en la ciudad donde ha vivido muchos años, en Barcelona. En Barcelona, sí, yo estaba en Barcelona haciendo teatro bastante tiempo también y bueno, luego decidí ya dar un salto, un cambio, hacer un cambio y venirme aquí a Villafranca, a mi tierra y conocí a Francisco, me hablaron de él, lo conocí y empecé con él a hacer cositas, pero la primera obra de teatro que voy a hacer con él en completo es esta. Oye, de la experiencia que tú tenías en el teatro a este teatro inclusivo, no sé si es lo mismo que tú hacías en Barcelona, pero cambia un poco porque la presencia de la diversidad, todos somos diversos y todos tenemos nuestras capacidades y nuestras discapacidades. ¿Qué te ha supuesto a ti? ¿Qué ha supuesto para ti? Bueno, en principio, claro, me costó porque yo venía de un teatro, por decirlo así, normal, no sé si es normal porque no queda normal. Pero no diverso. No diverso, sí, mejor, no diverso. Entonces, al encontrarme aquí con personas de este tipo, bueno, no me supuso, al principio me quedé un poco como extrañado, pero luego, nada, muy bien, me adapté muy bien y para mí, pues somos todos iguales, no hay ninguna discapacidad, somos todos iguales. En absoluto, todos somos capaces e incapaces de hacer muchísimas cosas. Bueno, Marta también es una joven de Villafranca, no sé si con Miranda también llevas mucho tiempo en teatro o es el primero. Yo es el primero. Y bueno, ¿cómo llegas a Espacio 13 y por qué das el paso a sumarte a esta experiencia, a este grupo de gente tan maravillosa? Pues a mí siempre me ha gustado el cine, la música, el teatro, y yo no sabía que había un grupo como este. Y mi madre me dijo, pues sí, hay un grupo, tal, no sé qué, te voy a apuntar y me apunté y pues aquí estamos. Bueno, pero ¿qué está suponiendo para ti esta experiencia a punto ya de estrenar? Falta muy poquitos días. ¿Qué está suponiendo para ti? ¿Te está gustando realmente? Porque cuando lo pruebas no sabes si te va a gustar. ¿Cómo llevas esa prueba? Pues a mí sí me está gustando, a pesar de que conlleva mucho sacrificio, mucha coordinación con los demás compañeros, pero yo creo que es algo que todo el mundo tiene que probar alguna vez en la vida para poder evolucionar como persona. Oye, es un trabajo de mucha generosidad, lo apunta Marta, ¿no? Es hacer lo que uno debe hacer, porque así tiene conformado o montado su papel, pero a la vez tiene que tener mucho en cuenta lo que hagan los demás. Eso es un trabajo de coordinación, pero también de mucha generosidad. Para ti está siendo satisfactorio. Veamos, para Villa, otro actor que también, ¿la primera vez en este caso? La primera vez en Villafranca, yo también hice teatro. Hice teatro en Mérida, yo soy de Mérida, hice con Tapetece Teatro. Estuve 7 o 8 años en teatro y la verdad es que muy bien. Me cambié, bueno, me fui a estudiar afuera, estas cosas que te cambian la vida. Y cuando he aterrizado aquí, pues he vuelto. La historia es curiosa, porque en principio vamos a partir de un texto que ha merecido un premio, ha ganado un premio al Mejor Texto Teatral de Fatex, pero además que cuenta una historia real y además se manejó hasta una moneda propia. Esto es una cosa que además parece una distopía, si no sabemos que ciertamente ocurrió. Y ocurrió no hace tanto, que fue en el año 92. Sí, sí, estaba bajada en una historia real que pasó en el 92, en Madrid. Y bueno, pues estos vecinos lo que querían es eso, es que nos, contra la expropiación de no derrumbarles las casas. Y se hizo esa lucha, se consiguió una independencia, se consiguió hacer una moneda. El Montenio, que valía 5.018 pesetas de aquella época. Y bueno, pues al final, bueno, es lo que pasa, que ganan los grandes. Pero bueno, la batalla está ahí, hasta el final. Como decían en Cuba, que también fuimos, hasta la victoria, hasta el final. ¿De verdad, Loida? Bueno, ¿qué estáis aprendiendo con esa obra, con esa historia? Es una historia extra dramatizada, pero está basada en un hecho real. ¿Vosotros qué estáis aprendiendo? ¿Qué sacáis? Supongo que siempre es un aprendizaje, una experiencia de aprendizaje. Sí, se aprende, aparte de que lo teatral que tiene, que estamos aprendiendo teatralmente otro aspecto dramaturgio, que no lo hemos tocado nunca, de la escenografía. En el sentido de la historia, como un grupo pequeño de personas, además de llamar la atención a España, al mundo, se viajan a Cuba, se pegan una paliza de viaje, mueven cielo y tierra para conseguir lo que quieren, y llega un momento en el que se puede romper la cosa y se intenta volver a unir, y es como un intento de superación o de conseguir lo que quieres conseguir en tu vida, lo que no quieres que te quiten de ti. Entonces, es bonito. Es una historia que, bueno, no todo el mundo, somos así, pero siempre hay historias de superación. Claro, una historia inspiradora, ¿no? Yo creo que es, en definitiva, lo que se puede ver y lo que se va a poder presenciar. Falta muy poquito tiempo para estrenar. No sé si estáis más nerviosos que hace unos meses o no, o estáis muy, muy, muy tranquilos. Bueno, a ver, los nervios siempre están, vamos, y yo creo que entrarán el día del estreno, entrarán más, pero no tiene nada que ver de que salga mal, salga bien. Claro, eso es bueno, ¿no? Un poquito de adrenalina lo que te hace es ponerte en alerta, ¿no? Sí, la cisco nos dice el culo apretado, o sea, que no haya nervios es malo. Tiene que haber nervios porque significa que vas a estar pendiente, estás con el culo así tenso, agarrado, y sale todo con fuerza. Esperemos que sea el texto el que salga bien, por supuesto. Bien, a falta de poquito tiempo, vuestros personajes brevemente, ¿cuáles son? Porque quedan muchos, quedarían muchas personas que nos dijeran, pero ¿quiénes sois? Muy poquito, apenas un par de frases para describiros como personas. Sí, sí. Bueno, yo soy, por una parte, soy vecino también de la comunidad, y por otra parte soy el reportero periodista que cubre la noticia de Cerro Belmonte. Yo soy Goya, hija de Dori, otra vecina del barrio que se ha criado en él aquí, y que al principio no está muy de acuerdo con la independencia. Bien, está un poquito en desacuerdo. Yo soy vecino, que durante toda la hora la mayoría somos vecinos, también hago de policía y también hago de Fidel Castro. Ya lo entiendo. Yo lo hago de cover. De este señor cuando él no esté tengo que hacer yo Fidel Castro también. Bueno, Fidel Castro tiene varios, como dice, varios covers, ¿no? Tiene varios dobles. Irene. Pues yo soy Paqui, bueno, en la hora soy Paqui, y soy vecina, igual que todo. Y lo que soy es una mujer muy reivindicativa que intenta luchar y no se calla nada. Yo soy la que no me calla nada, y lo digo todo. Tengo mucho carácter. La verdad que sí. Lo digo todo como me sale. Y ya. Y no voy a preguntar en quién habéis fijado vuestra atención para montar el personaje, porque igual se dan por aludidos o aludidas quienes pudieran estar escuchando. Vamos a dejarlo ahí. Bien, Luida. Yo soy Raquel, soy la abogada que lleva a cabo todo el plan de los vecinos, en la que organiza toda esta quilombo. Y soy la representante legal del barrio y también de mí misma, de mi lucha con la causa. Bien, nos queremos robar más tiempo porque vemos que el director, que Francisco, está dando las indicaciones. No queremos quitaros la necesaria, bueno, pues puesta al día, de todo lo que cada día en esos ensayos va apareciendo. Muchísimas gracias, muchísima mierda. A vosotras, gracias. Que esto es preceptivo para decirlo antes del estreno. Y nada, estaremos aquí para verlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, gracias.